... Actualmente no hay ni las pretensiones de soberanía de los países, están aparcadas por una serie de convenios en las cuales se ha destinado el continente antártico como un gran laboratorio dedicado a la investigación para interés de la humanidad. Estamos en el Polo Sur, existen unas notables diferencias como el Polo Norte y ocupa una superficie de unos 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que la hace más grande que Europa. Bueno, pues nos estamos encantados de contactar con vos. Para mí todavía unha honra, un orgullo moito mayor, sendo de Álex e presumindo de ser do vos opodo. Por lo tanto, a oportunidade que nos dou xército o esforzo que están facendo os meus compañeros militares para tener esta conferencia, que cando non estaba prevista se preparou en Montemburgo y poco tempo. E tal vez darás gracias a meus compañeros científicos, a Patricia e a Paco, porque levantarse tan cedillo para estar con vos, pues é un orgullo. O sea que nos estamos encantados. Vamos a deixar que digan unhas verbas eles para arrebatar. De seguida cortamos, dos minutos, saímos ao exterior para que vexades ao exterior da base. Vale, deixamos a Paco. Nada, eu só me quero daros las gracias, porque a pesar de madrugou, que non cuesta nada despues, porque o facéis todo con tanta ilusión e tantas preguntas, que eu, na verdade, estou moi contenta de que podáis estar aí unha vez ao outro lado. Nos alegáis el ratito, así que muchísimas gracias por estar aí. O meu é o meu é o máis significado. Ver esas caras ventanas de irme para allá. Que ilusión tenéis e que ganas, de que ímpetu. E por suposto que viva Ares, que vamos a decir. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Johnny. Vamos a salir ahora ao exterior, vamos a intentar ver el cartel de Ares, que está aí fora. E como curiosidade, os diré, ese cartel lleva aquí desde o ano 2003, como sabéis. Já está un poquito viejito e deteriorado. Os militares me van a deixar un poquito de pintura, a ver se lo reparamos un poquito e le damos un poquito de color, porque os inviernos son moi duros. E como curiosidade, os diré que aquí atrás tenemos o logo do Camino de Santiago, que por primeira vez se vai iniciar o Camino de Santiago desde a Antártida. Entón, alguno dos componentes que estamos aquí, vamos a tener la compostela, pero desde un sitio que me aguanto como é a Antártida, e hemos puesto o cartel de Santiago ahí, por debaixo del de Ares, que vais a ver dentro un rato. Por tanto, desconectamos un par de minutos, cogemos la table, nos vamos afuera e os enseñamos o exterior da base. De acuerdo? Venga chicos. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola de nuevo chicos! Este es el exterior de la isla, están cayendo, están levando ahora un poquito, esto es bastante frecuente. Aquí tenéis la bandera de nuestro país y por debajo están dos banderas, que son la de Chile y la de Portugal, porque en estos momentos hay dos científicos de esos países y por respeto a ellos se ponen la bandera de su país. Estos son los vehículos con los que bajamos las Zodiacs y con los que nos apoyan para bajar todo el material. Allá al fondo veis un barco que acaba de llegar, un barco español, el Sarmiento de Gamboa, que va a llevar material de vuelta a España. Y ahora aquí os enseño el exterior de la base. Aquí allá está la incineradora, esto es el módulo de vida. Estos son los dormitorios donde dormimos todos. Aquí en primer término tenéis las Zodiacs, las cinco Zodiacs que nos llevan cada día a bucear. Y ahora vamos a ir al Toten, donde están todas las poblaciones de los distintos pueblos, de gente que ha pasado por aquí por la base. Aquel es el módulo científico, ese que tenéis, el rojo, en el centro, y los figuros, uno de ellos es laboratorio y otros dos son dormitorios. Y como os decía, aquí tenéis el Toten, donde están todos los carteles de los pueblos. Fijaros que aquí en el centro está el de Santiago de Compostela, porque el camino de Santiago también se va a iniciar aquí, esta es la distancia que hay a Compostela en estos momentos. y fijaros que voy a ir subiendo en la parte alta del Toten, a ver si lo llegáis a ver. El tercero por arriba, el segundo, está el toro de Osborne ahí arriba, luego hay un cartel que pone hornachuelos, y el tercero, aquel, con el escudo de Ángel. Este año ha soportado durante 13 años, la ponemos aquí en la Tarta, y es el cartel más antiguo que hay en esta base de Antártica. Entonces este año lo voy a pintar un poquito, ya os mandaré la foto cuando esté perfectamente pintadito y renovado. Está enfriando bastante la temperatura, por eso que nos tuvimos que equipar para salir al exterior, y nos vamos a preparar porque a pesar de las inclemencias de tiempo y de este evento, nuestro trabajo sigue, y vamos a ir a bucear hoy, que seguramente será el último día de lo tiempo que tengamos antes de que el domingo emparcamos de rumbo para seguir la campaña. ¿De acuerdo? Desde la táctica a Paráres, un abrazo, y estoy muy orgulloso de que hayamos podido contactar finalmente con mi pueblo. Gracias.